entonces la idea es conservarlo lo más que se pueda y esta imagen pues va a quedar como parte del recuerdo del salvador 4k yo creo que ahorita que no está el techo ahorita que no está el techo de abajo se puede visualizar un poquito más de cómo de cómo es en realidad el techo lo bajito que está y todo ya que no está la garza se puede a la misión de subir allá con la cámara yo quiero subirme porque le dio porque porque quería ver el techo del cielo falso que tan choco está vamos a ver qué tal están bueno gordito hay tener la cámara tiene que trabajar así haga cuando en la cámara se trabaja más oiga como no necesitamos de cámaras para trabajar que nadie ley 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 hoy el gordito no necesita cámara para trabajar dice mira mira segundan ayer no se 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 mira de segunda como llama que hago la otra mira mira miren qué lejos qué sucio camarón qué sucio está qué qué sucio tiene vengase está bien sucio tiene mucho y esto no me va a limpiar marvin si verdad si se tiene que quitar porque mira muy sucio yo pensé que pavimentado estaban miren se pueden quitar y usarlos para allá si quieren pero si está muy complicado no va a haber muchos días también le quiero decir que hay que de instalación nueva gordo si cabal como vamos a quitar todas estas polines de aquí me imagino que esto nos va a quitar si si le quitan esta aquí está cabal pero si está bien bonito cabal es que viéndolo de otra manera fíjese al final va a caer bonito pero pero siempre por bajo pero lo que le quiero decir de que es que la lámina también si le ponen no evita brillosa mirar más que todo esta parte aquí más visible a este este cuadrito de aquí de aquí para allá y el cuerpo que tenía ahí llegaba hasta por aquí más o menos entonces aquello lo que es la bodega que le dijo la mina y yo hasta ese polines llegaba ah si hombre que pasó me diro al baño ahorita ah si no porque te voy a estar al cielo el que es ir al baño ah si el baño lo hizo solo para usted personal cama pero era porque cuando lo hizo para cuando hizo este cuarto lo hizo para para no ir allá pues donde iba de primero lo hice por pensando en yansi pues que y el niño también por ello más que todo porque tocaba bañarse aquí afuera y hace el aire libre ah si se tiene para bañarse también va entonces cuando hice este cuarto así te fijas ese baño está añadido porque yo al principio solo había hecho el cuarto si claro entonces pero ya después este dije yo pues para yansi está muy feo salir en la noche al baño porque en Nica el baño entonces estaba muy feo Julio se va a caer eso y por el niño entonces después de que estaba ya hecho el cuarto agregue el baño ajá entonces este cuartito lo hizo para los tres aquí si para nosotros pues para allá porque ya veníamos más seguido y esto creo que puede levantar una si de aquí estaba cama estas cosas ¿se puede que? si levantar si por abajo ah si por abajo si porque yo mira ah con razón no pues esperamos que todo salga te vas a caer bobesi mirola mirola oles paja es que el material de antes era buenísimo es que el material de antes era buenísimo está mojado mira como estaba mojado ahí y se ve bien todo esa es otra razón por la que esta cambiando porque aquí en invierno como la lámina ya servía pero este es mojado mira esta y no le baqueaba como no si por eso lo cambió porque se mojaban las cosas de adentro el router del infierno ah ah igual que el seco mas licha si quieres ver algo ah ahí viene la madera ya la idea es hacerlo lo mismo mismo tipo de madera es lo que esperamos yo ni que todo quede lo mismo porque si no vamos a quedar decepcionados los suscriptores van así se remodeló todo hasta la vez y lo que más quiere la vez y también remodelarte lo que ella desea te vas a ir te vas a ir dale 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 que puedes ay 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 te vas a ir para un lado hija ay aquí donde puede ver el adobe y mira está todo agretado es prácticamente el que le está haciendo el favor mire cómo está todo agretado mire esta agretadora que está aquí prácticamente esta agretadora que está aquí ahí está vaya vaya no va a comer ahora la dieta camarón ya empezaron la dieta si en serio yo no creo pero hay que tener fe mi abuela me mandó vamos a bajar la madera ahorita hombre a bajar la madera ya vamos y aquí van a barrer pues no se van a quitar todo hija claro que sí solo los polines van a quitar para barrer estos hombres son inteligentes cuáles son con la calle de motor hay muchas piedras lo va a molestar con un soplado si con la sopladora esto le caía en la cara a uno pero es por el viento que estaba ahí ese polvido que está ahí es el polvido que está aquí este que está aquí es donde bajaba para abajo y el que se hacía ahí adentro hojas, hojas, polvo, tierra todo eso le caía en la cara a uno cuando estaba aquí ajá con razón así es la vida miren como se mira de abajo para arriba bien diferente todo todavía tiene la flor allá abajo miren si es cierto vamos a recoger la madera vamos a ayudar Don Pei por todo lo que pasa vamos a trabajar mejor de tan viejo que está derritiendo calma definitivamente hay que hacerle un cambio de volado miren como se derrite esa volada el cemento la orilla estas cosas se están pudriendo gordito aquí viene la cama otra vez gordito me busca si si me caigo gordito me agarra una vez pasó a ver aquí anda aquí anda a buscar Julita anda el que anda a la cámara que bucita que bucita ya hay a ver el tío se la mandó dije la la besi mmm camas que allá la van a bajar y aquí pues adentro hay un solo ajá de horcones hay que bajar la otra y después el otro ah sí es que no sale una cosa hay cama la parte de arriba van a ir pulir mmm la parte de arriba que dulcita que dulcita esta bolada que anda este julio mire una sandilla una de las mejores que he probado en esta temporada una de las tres de la besi ah de verdad besi mi abuela mi abuela la mandó coma mi abuela la mandó mi abuela mandó la sandilla y el melón es la mejor hija vos no aguantas ni tres días ahí va no aguantas bueno conoce a la Nayeli ¿quién? no es que sí sí pero la Nayeli a ella pones la que lo huele así no es tentación la sandilla para mí pero mi abuela la mandó Nayeli mi abuela sí dos días va a aguantar a Nayeli no hoy sí va a aguantar con un pedacito mi abuela la mandó acuérdate que somos familia decime que cuando pueda a las 3 de la tarde me mande una enterita a mí decí no Nayeli a las 3 a las 3 a las 3 ah si querés que comamos la guardas hasta las 3 de la tarde no Nayeli si la querés como hermana guardasela a las 3 de la tarde no ahorita a las 3 de la tarde no va a estar lo mismo ah es que vamos a experimentar vamos a hacer algo que se llama ayuno intermitente se llama bueno que usted sabe que siempre vamos pruebas ajá vamos a hacer así miren ah la prueba que no pude yo ajá eso parecido voy ayuno para pero consiste según estuve viendo yo videos consiste en experimentar cambios alimenticios a tu cuerpo ajá pero obviamente no es para toda la vida sino que es una dieta no más de de prácticamente no comer así comida 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 por 18 horas aproximadamente ajá ajá pero si no comen durante toda la tarde pero nosotros lo vamos a hacer por 24 horas ajá yo pensé que hasta 3 de la tarde vaya entonces nosotros lo vamos a hacer así miren que a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde vamos a comer verdad pero vamos a hacer el ayuno ese desde la mañana que nos despertamos no comer ni desayuno ni almuerzo hasta la tarde la tarde no tampoco solo es a las 3 de la tarde una comida pues porque la noche si no comen todo el día por eso mismo no vamos a hacer comerlo a las 12 del día que puede ser otra forma sino que lo vamos a comer a las 3 para que sea entre intermedio y según lo que dicen los vídeos que no sé si es paja de que el cuerpo aprovecha la grasa que ya tenía acumulada como fuente de energía verdad entonces no andas al principio obviamente se siente como que desesperación entonces empieza a consumir la misma grasa acumulada como fuente de energía y el millón tiene mucha grasa que con mucha energía no va a andar volando como que estaba tomado red bull también la tiene mucha energía acumulada no estaba acumulada porque el que me ruega no me sale ajá igual que el gordo ya como anda de potente que tiene pero por qué por ejemplo pero si probara esta manía que es rico es que si pero ahorita es una prueba para la Nayeli y esta billeta rojita se mide para la Nayeli